Hola Jack Vamos ahora Vean Mis personajes El día me voy a usar a Vegeta Contra Es No 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 Contra este Vamos a ver Que tal Eso no es parte Vamos ahora Vamos ahora Uy Lo siento Vamos ahí Esperen Chavos Déjenme bajarle El volumen Si Si por favor Ay Está bien Vamos ahora Oh no Que mucho Ojalá que lo tenga Este juego muy divertido La verdad Vamos Vamos Ir K.O. I Mi El Cay Bye. Bye.